Periquitos australianos rojos, ¿de verdad existen? Hola periquitos de YouTube, soy el Dr. Pericote, en este video veremos este gran misterio, quédense hasta el final del video y descúbranlo, no olvides dejar un like y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Comencemos. A menudo encontramos referencias de periquitos australianos rojos o de color rosa, pero, ¿es esto, realmente posible? Normalmente, estas pequeñas aves presentan un plumaje azul, verde, amarillo y blanco, con pintas más oscuras en sus alas y cabeza. Algunos tienen estos colores combinados, verde con amarillo, azul con blanco, etc. Es una de las diferencias con otros pericos de mayor o igual tamaño. Pero, ¿existen periquitos rojos? La verdad es que no existen periquitos australianos con, tonalidad roja. Lo cierto es que algunos periquitos tienen este color en sus plumas debido al frotamiento con algún material rojo, como por ejemplo, una pieza de calcio rojo o rosada. Algunos criadores de periquitos colocan a sus periquitos alimentos carotenoides, frutas o vegetales de colores rojo y naranja, para hacer que sus plumas se tornen rojo o rosa, pero nada más alejado de la realidad. ¿Por qué los periquitos australianos no pueden ser rojos? No es casualidad que a diferencia de otras especies los australianos o periquito inglés no tengan plumaje rojo. Es que, las aves de este tipo poseen un pigmento llamado citacina, este es el encargado de dotar las plumas de colores como rojo, naranja y amarillo. En el caso de los australianos, la citacina está presente sólo para formar, plumas de color amarillo y no rojo o naranja. Es imposible que la ingesta de carotenoides proporcione a los periquitos características para las cuales no están capacitados genéticamente. Si alguno aparece con sus plumas rojas o rosas quiere decir que su criador ha intervenido con algún pigmento. Conclusión. No existen pericos australianos de color rojo, no se pueden alimentar de determinada manera para cambiar su color, y, en caso de presentar esta pigmentación en alguna parte de su cuerpo, se evidenciará que es de forma muy superficial y no un color propiamente de sus plumas. ¿Qué te pareció esta información? Yo nunca he visto un periquito rojo en mi vida, es verdad que existe otra variedad de loros que si pueden ser rojos, pero los periquitos no. Espero que te haya gustado el video. Comenta cuál es tu color favorito de periquitos y encuentra a quien más le gusta ese color. Gracias por quedarse hasta el final, nos vemos luego. Adiós. 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 Adiós.